Hola Pilla, Puerto Amari y los de la piedad, Sheris y Juniors, hoy, hoy, hoy. ¿No te faltó otro? ¿No? ¿Ya con esos? Va, ahí va, ahí va. ¡Suéta la! ¡Vámonos a marinar! ¡Chiquens, chiquens, poblana! ¡Chiquens, chiquens, poblana! ¡Chiquens, chiquens, poblana! Hay Perú, hay Ecuador, hay Bolivia, hay Tlaxcala, Vamos a chicar a una poblanita, ¿no? Digo, para no jugar al traidor Esa noche Así es que Vamos a la micársela A Mr. Mato TV Strat 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 LATINO C LATINO C ¡A que pinche sal! Ya se quiero bailar Armandito Guauque Sonido mazo Sonido mazo Como en aquellos días Asa para Montpuramora Tanis Para Mon Bezuso Movisol Para el pingüino Tauber Choco Sonrisi ¡Montana Mugin, Rices! ¡Montana Mugin, Rices! ¡Meluzo, M&A! ¡Esquilinano! ¡Bebé! ¡Quique Quiroz! ¡Buenos bailes, mamá! ¡Tócala! 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 ¡Azá para cerro de la zona azul! ¡La maldita... ¡Castilacra! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Para tecno, para el avión en el animal! ¡La bicha! ¡Jeripe Camarito! ¡Yomani! ¡Yomani! ¡Oye, Perú! ¡Qué pinche sabor! ¡Dale, mis hermanos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una poblanita, eh! ¡Dinocida, Murcia! ¡Tres cerros! ¡Ciento cuarenta y unos tres! ¡Los Ángeles, California! ¡Marcones, California! ¡Marcones, California! ¡Marcones, California! ¡Marcones del Sur! ¡Rota veinticinco! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aza para Miguel! ¡Para Guapi! ¡Para Mata! ¡Para Pardo! ¡Para Pollo! ¡Pollo! ¡Yanel! ¡Ayaneb! ¡Zan green! ¡Dabies y magnas en la mamucha! ¡Mamoochacha! T стала Gay Before Pollo Chicanosедes F guideline mogo chicanosbyes Todos los norte atentos Soy Burreros Con sin nombre de Burreros Los Osos Saucronenuco Mal hecho negro El Patapato El Patapato Jayanka ¡Suéltala! ¡Ay, ay, ay! ¡Pana sonido! ¡La sombra! ¡Toda la perra vida! ¡De los pinches diablos de samba! ¡Así suavecito, suavecito, papá! ¡Suave, suave! ¡Suave, suave, suave! ¡Esa noche ya venimos, ya venimos! ¡Ya nos recordamos! ¡Cosaicados! ¡Los Pacos de la Zona Sur! ¡Don Paco, Johnny TV! ¡Artuno! ¡Maldita Zona Sur! ¡Cacharpa TV! ¡El famoso Wisin! ¡Wisin Récord! ¡Centra! ¡La Banda de Monedas! ¡Cindy Chiquilín! ¡Animal Negro Cancer! ¡Noime Caimán! ¡La Banda de Monedas! ¡Y los Callejeros! ¡Gran Familia Mexicana! ¡Dos BANDURA! ¡BARIO DE TENER! ¡Dos BANDURA! ¡La Hermosísima Fanny de Pesta Hermosa! ¡Ogro, bada, balk, balk, balk! ¡Ogro, balk! ¡Tunso, tanzo, 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 pingüino, pingüino, pingüino! Bobby, Choco, Sonrisas, Smiley, Smoky, Rata, Chava, Bucco, El Ocho, El Cholito, Chacal, Escapi, Chino, Chango, Chango, River, Truffy, Enano, Mickey, Alexo, Titani, Chomo, Francis, Don, 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 Don ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Alza para la puerta! ¡Isamora Italia! ¡Domas de Sanmiki! ¡Se va! ¡Todos los chamacos de carera! ¡Poqueto Centro, 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 Centro! ¡Y la doble C! Puebla Moreno, Moreno, la violeta Moni, Oscar, Anderón, el sombrecito Para el famoso Conquista Gracias por ver el video